Jerge se había reencarnado en un dios. El imperio persa jamás se siente amenazado. Superamos por creces a cualquier armada. Somos más guerreros, con más armas y mucha más fuerza. ¿Cómo voy a opinar de un simple mortal? Verán cómo se hincan de mí junto toda su amada. Al fin lograré vengar a mi padre. Mañana mismo el imperio entero caerá. Esclavirizaremos a sus mujeres e hijos. Todos sus aliados desaparecerán. Esparta caerá. Toda Grecia caerá. Leónidas y los oyentes 300, Grecia unida en salvarlas. No hay nada que temer. No hay nadie mejor para dirigir una batalla. No es un dios. Sí, estoy consciente. Pero confío en las habilidades de Leónidas. Y sé que los guiará a la victoria. Como siempre. Sí, lo creo. Pues nada. Porque volverá como todo un héroe. Con su escudo o encima de él. Y como todo buen espartano. Sin temor a morir. Y de una u otra manera. Esparta jamás olvidará su nombre. Gracias. 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 Gracias por ver el video.